Bien, a esta hora hay información de último minuto, actividad presidencial, veamos. Gracias por este contacto, nos encontramos en vivo y directo desde el Palacio de Miraflores. Como podemos apreciar en este momento, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acaba de salir del despacho 1 en compañía del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Asad Amadek Khan, quien se encuentra en nuestro país cumpliendo una importante agenda de trabajo. Como podemos apreciar, se dirige en este momento hacia el Salón Sol del Perú, donde se prevé que ambas partes firmen un memorando de entendimiento entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ...en el territorio de Venezuela para apoyar la colaboración con las autoridades nacionales y la facilitación de asistencia técnica. El objetivo fundamental es que se fortalezca el sistema de justicia venezolano a través de una colaboración positiva entre el sistema de justicia nacional. Como podemos apreciar, ya el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela... Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, en Caracas, con motivo de la firma del memorando de entendimiento entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el establecimiento de una oficina en el territorio de Venezuela para apoyar la colaboración con las autoridades venezolanas y la facilitación de asistencia técnica. Señor Karim Kahn, Fiscal de la Corte Penal Internacional, Señor Karim Kahn, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Karim Kahn, Fiscal General de la Corte Penal Internacional, como lo hemos dicho, con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema de justicia en la República Bolivariana de Venezuela. El día de ayer también debemos destacar que el Fiscal General de la Corte Penal Internacional sostuvo una reunión con el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Karim Kahn, con el objetivo de atrasar líneas estratégicas en este área. Aquí podemos ver cómo el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y el Fiscal de la Corte Penal Internacional, estrechan las manos al cumplir con la firma de este memorándum de entendimiento. Palabras del Señor Karim Kahn, Fiscal de la Corte Penal Internacional. Señor Presidente, Señor Fiscal, Excelencias, Señoras y Señores, es para mí un placer venir acá por tercera vez a Venezuela y agradezco al Presidente por su invitación, su cooperación y por el tiempo que me ha dedicado y a los miembros de mi delegación. Durante los últimos dos días nos reunimos con el fiscal, la Presidenta del Tribunal Supremo, la Vicepresidenta, y tuve dos reuniones con su excelencia. El equipo de Venezuela también merece mucho crédito. Quiero aplaudir no solamente a mi equipo, Jonathan, Mia, Edgar, Sánchez, que han trabajado hasta las 3 de la madrugada ayer y esta mañana, sino también agradecer al equipo de Venezuela, Larry DeVoe, por ejemplo. Señor Presidente, se tomaron muchísimo café, no durmieron, pero el resultado es importante y este acuerdo que hemos firmado hoy es la realización de nuestros esfuerzos, de todo el esfuerzo que usted ha hecho y que comenzó en octubre de 2021, el acuerdo que tuvimos en marzo de 2022 para abrir una oficina y esto ahora ha sido firmado, ya tenemos la ubicación de la oficina, esta mañana vimos la oficina y ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar a Venezuela con la asistencia técnica, la capacitación, para que Venezuela pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma en aras del pueblo de Venezuela. Asimismo, el acuerdo que acabamos de firmar detalla la asistencia técnica y la asesoría que nuestra oficina va a dar, la gente maravillosa, nuestros especialistas que también pueden ayudar en reformas judiciales que Venezuela quiere poner en práctica para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible. donde voy a, en el mundo entero, siempre insisto, señor presidente, en la necesidad de la complementariedad, construir asociaciones, alianzas, y lo que dije en octubre de 2021, que a pesar de los desacuerdos que tengamos sobre la apertura de la investigación y ese tema, actualmente está sometida a los jueces, le da mucho crédito a Venezuela y a su liderazgo también, el hecho de que todavía tenemos un acuerdo y una cooperación significativa para garantizar que haya más justicia en este maravilloso, rico y diverso país con muchísimas personas y con tantos talentos que quieren avanzar cada vez más. Voy a seguir trabajando, como lo he hecho en los últimos años, con los actores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y algunos de Venezuela, algunos de ellos vinieron a la Haya para hablar de temas de persecución. Es importante para Venezuela, también es importante en términos de la intersección global de todos estos temas, que haya una conciencia a medida que avanzamos en todos estos temas y eso es lo que quiere hacer mi oficina. Bajo su liderazgo y a pesar de los desacuerdos, ha creado más confianza, cooperación que va a aumentar cada día más y usted, como una parte del estatuto, usted no llegó a ese estatuto obligado, usted de manera espontánea firmó ese estatuto y los valores de ese estatuto son los mismos valores de Venezuela y nosotros descubrimos áreas de deficiencias, de debilidad. Ahí hay que trabajar juntos, colectivamente, para resolver esto en aras justamente de los venezuelos, en particular de toda la sociedad y avanzar en el mundo entero de manera tal que me complace seguir viniendo a Venezuela. Espero que me sigan invitando a venir y quisiera agradecer a nuestros equipos y espero que vamos a continuar este diálogo y este apoyo mutuo. Muchísimas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes a todos, a todos. Señor Karim Asad Akhmatkam, Fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre bienvenido a nuestro país. Señor Jonathan Agar, asistente especial del fiscal. Señora Sara Hicham, asistente especial del fiscal. Señora Mia Aro Sánchez, asesora de cooperación internacional del fiscal. doctor William Saps, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Canciller Iván Gil. Doctor Larry Daboy, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Ministro Alfeng Nazaret Ñañez. Bueno, hemos tenido una tercera jornada de trabajo en esta tercera visita del fiscal Karim Kamm. Ha sido una jornada buena, intensa, satisfactoria. La primera, como ustedes recuerdan, fue en octubre de 2021. Estábamos en plena pandemia todavía. Y fueron varios días intensos de trabajo. Y allí firmamos el primer memorándum de entendimiento para la cooperación y la complementaridad. Luego, recibimos la visita en marzo 2022. Y también tuvimos una jornada satisfactoria. Y ahora hemos tenido la tercera jornada de trabajo directa aquí en Venezuela. El día de ayer, luego en la madrugada, nuestros equipos, durante toda la mañana, la tarde. Y hemos concluido en la firma del segundo memorándum de cooperación y trabajo conjunto para establecer, como así se decide en el memorándum, una oficina de cooperación técnica de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Ya nosotros tenemos una experiencia que creo que es muy auspiciosa. Es la experiencia que establecimos con Michelle Bachelet cuando era alta comisionado de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Y también se estableció una oficina que funciona de manera adecuada, que funciona muy bien y que participa junto a la Fiscalía, junto al Tribunal Supremo de Justicia, junto al Parlamento Nacional, en todos los procesos en función de fortalecer el marco de protección de los derechos humanos dentro de Venezuela. Y, bueno, de estar pendiente de cualquier anomalía que pudiera haber. Creo que en base a esa experiencia pudiéramos ser optimistas hoy y decir que esta oficina seguramente tendrá un impacto muy favorable en el marco de la complementariedad del Estatuto de Roma para el fortalecimiento de los procesos de reforma y de cambios necesarios del Sistema Nacional de Justicia de Venezuela, para la formación de los profesionales, para la formación de los actores principales en esa materia y para acercar la experiencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, su experiencia mundial, acercarla a la importante, aunque modesta, experiencia de Venezuela en el desarrollo y construcción, como la establece nuestra Constitución, el desarrollo y construcción de un Estado de derecho, de un Estado de justicia, de un Estado democrático, de un Estado que garantice plenamente el pleno disfrute de los derechos humanos y de los derechos de nuestro pueblo. Así que creo que es un paso favorable, bastante completo el documento que fue redactado. hemos logrado un gran consenso y creo que ha sido un consenso favorable. Venezuela, como yo siempre le digo en las conversaciones largas e intensas con el fiscal Karim Kamm, Venezuela es un país ni más ni menos que ningún otro país del continente ni del mundo, pero es un país en donde nos planteamos grandes metas en la construcción de un Estado alternativo, de un Estado distinto, de un Estado donde el pueblo sea el protagonista de su propio desarrollo, de sus propios derechos y trabajamos de cara a la gente como este documento, como nuestras relaciones. Siempre digo Venezuela está abierta de puertas abiertas al mundo para el que quiera conocer nuestra verdad y somos apasionados defensores de la verdad de Venezuela por encima de estigiversaciones, por encima de manipulaciones, por encima de mentiras que se repiten y se repiten y se repiten en los grandes medios del mundo y ahora en las redes sociales, por encima de todas esas campañas que se dirigen con un foco concentrado sobre Venezuela, en Venezuela somos apasionados defensores de nuestra verdad, de esa verdad que hay en las calles, de esa verdad allí, del ciudadano a pie, como lo llamamos, la verdad del ciudadano de a pie, de la ciudadana de a pie y estoy seguro que en ese camino de los cambios necesarios, de las adecuaciones necesarias, de las rectificaciones necesarias, estoy seguro que esta oficina viene a sumar conocimiento, experiencia y viene a sumar prácticas positivas para una Venezuela que lo necesita. Así que agradezco al equipo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, agradezco al fiscal Karim Kamm y bueno, Venezuela está de puertas abiertas, esperamos que nos visite muy pronto y que siempre nos tenga presente para cuando venga para nuestro continente visitar a nuestra patria, siempre bienvenido, muchas gracias. Esa es la transmisión que le hemos llevado en vivo y directo desde el Salón del Perú en esta jornada de trabajo entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Assad Amad Khan, donde se ha firmado un importante convenio con el objetivo de darle fuerza a la instalación de una oficina en el territorio venezolano para fortalecer el sistema de justicia en nuestro país. Como lo ha dicho el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el objetivo es seguir de cara al progreso en materia de derechos humanos, seguir garantizando lo que concierne a este importante logro que nuestro país sigue consagrando a través de lo que es el respeto constante al Estatuto de Roma. Decía el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que estoy seguro que en este camino de las rectificaciones necesarias, esta oficina viene a sumar cambios productivos para nuestro país. Eso es lo que hemos podido apreciar el día de hoy durante la firma de este memorándum de entendimiento que refleja el respeto que tiene la República Bolivariana de Venezuela, sus instituciones en relación a lo que es garantizar el respeto fundamental a los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. El presidente también decía hoy hemos tenido una tercera jornada de trabajo en esta tercera visita del fiscal de la Corte Penal Internacional quien realizara su primera visita en octubre de 2021 y en marzo de 2022 también tuvimos otra importante visita con resultados fructíferos. Como podemos apreciar a través de las imágenes el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, está despidiendo a Karim Asad Madekam quien es el fiscal de la Corte Penal Internacional también a su comitiva que el día de hoy lo ha acompañado en esta importante faena de trabajo con resultados productivos, resultados satisfactorios para la República Bolivariana de Venezuela. Como bien lo hemos apreciado la tercera visita oficial donde se ha obtenido este importante resultado a través de la firma de este memorándum de entendimiento para la instalación de una oficina que ya está lista ya fue supervisada ya fue revisada y estará entrando en funciones próximamente con el apoyo técnico por parte de la Corte Penal Internacional y por supuesto la colaboración de autoridades venezolanas en el área de derechos humanos. Con esta información nosotros despedimos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores y devolvemos el pase a los estudios adelante.